Los 200 años del himno tuvieron mucha repercusión, pero ninguna del nivel que presentó en el Honorable Consejo Deliberante de Vicente López. Además de cantarlo, Perspectiva Bonalense dialogó con el presidente del deliberante Germán Maldonado y capturó la emocionada tata aranieta del autor de Vicente López y Planes. Se llama Gloria López de Bullrich. Y ambos en esta nota. Una fecha muy especial que no quisimos dejar pasar por alto desde el Consejo Deliberante de Vicente López. Se aprobó una ordenanza que decretó este año como año conmemorativo de la creación del himno. Y aún un día de la fecha histórica, el 11 de mayo, cumplió unos 200 años. Quisimos hacer un homenaje sobre todo porque el autor del himno nos dio el nombre a nuestro partido. Y usted sabe que el nombre marca el camino que uno va a seguir, digamos. Y creo que ahí quedó marcado Vicente López con el espíritu del autor del himno nacional argentino. ¿Va a ver familia el autor? Sí, hay tres tataranietos descendientes directos de Vicente López y Planes. Y bueno, es un orgullo homenajearlos. Es la primera vez que se hace este tipo de homenaje a descendientes de alguien tan ilustre, diría yo. Y sobre todo pensando en un mensaje que uno tiene que dar en estas circunstancias. Y creemos que el mensaje es una convocatoria a la unidad nacional. Creo que hay que recuperar el espíritu patriótico, digamos, de la época de la Asamblea del año 13, de la Revolución de Mayo. Y pensar que todos juntos tenemos que trabajar para sacar adelante a nuestro país. Hoy es un día muy especial. Estamos reunidos conmemorando la creación del himno nacional y a su autor, Vicente López y Planes. Nuestro tartarano. Así lo resolvió la Asamblea del año 13, hace ahora 200 años. Personalmente, y en nombre de mi familia, quiero agradecer de corazón este homenaje que estamos recibiendo. Estamos seguros todos, creo que no equivocarme, Elisa López, que es la primera vez que recibimos el homenaje de esta categoría. Desde música, sentí el orgullo de ser López. Mis padres me educaron resaltando los valores de Vicente López. Sus ideales, llevados con honor y valentía hasta los últimos años de su vida. Su entrega a la patria. Su arte, puesto al servicio de sus compatriotas, sin recibir ni honores ni distinciones. A él le seguían, en estima familiar, su hijo, Vicente Fidel, autor de la historia argentina, y su nieto, Lucio, relator de la vida de la capital de la República, en su inolvidable La Gran Abrea. Los tres, cada uno a su modo, cantaron un himno a la libertad. Este sentimiento de orgullo me acompañó durante mi niñez y mi adolescencia. Ahora ya adulta, siendo madre, siendo abuela, y esto se está muy chato. No necesito que no me sea tan llorón como yo. Tengo a la firme convicción de que quiero dejar como herencia este orgullo. Y este respeto que me embarga por llevar mis penas, ¡sán muy venues y patriotas! ¡Vení, volá, vení!